Hola, soy Blanca Gómez, tengo 21 años y soy de Albacete. Soy periodista y espero ser algún día desenadora editorial. Me encanta también posar para sesiones de fotos y no descartaría dedicarme a ello algún día de manera profesional. Mi fecha de nacimiento está entre los signos de Libra y Virgo, pero creo que me identifico más con Libra. Mi tipo de sangre es a positivo. También sé echar las cartas del tarot y ayer me hice este corte en la ceja, aunque creo que ya está un poco pasado de moda. Tengo el fiquillo muy largo también y creo que me lo debería cortar ya. Y el pelo también. Me encanta depilarme las cejas y salirme pintándome las uñas. Y cuando voy por la calle siempre necesito estar escuchando música y prefiero los cascos muy grandes y coloridos a los auriculares pequeños. Mis gafas favoritas son estas, pero también tengo las de fiestas, las de los viernes, las nuevas y las robadas. Gracias. 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 Gracias.